¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy nos vamos a convertir en astronautas y vamos a viajar a nuestro sistema solar. Cerramos nuestros ojos y en 5, 4, 3, 2, 1, ¡nos vamos! Hemos llegado al cinturón de asteroides. Nos vamos a colocar en el punto rojo y vamos a jugar a saltar como lo hace el astronauta. Todos mirando los círculos azules. Y ya saben que siempre empezamos de izquierda a derecha. ¿Están listos? ¡Vamos! Avanzamos hasta el primer asteroide, le damos la vuelta, bajamos, paramos y regresamos por el mismo camino y buscamos el segundo asteroide. Le damos la vuelta, bajamos, paramos, regresamos por el mismo camino que hemos hecho y vamos a nuestro tercer asteroide. Bajamos, paramos, regresamos por el mismo camino y le damos la vuelta al cuarto asteroide. Bajamos, paramos y ya saben, regresamos por el mismo camino y le damos vuelta a nuestro último asteroide. Ya sabemos que no podemos regresar por el mismo camino, así que voy por arriba. ¡Listo chicos! ¡Lo han hecho muy bien! Ahora nos toca jugar con el palito. Colocamos el palito en el punto de inicio y vamos a avanzar, vamos a hacerlo caminar como lo hicimos con nuestro cuerpo. Vamos a hacer el salto del astronauta. Voy hacia arriba, le doy la vuelta al asteroide, bajo y paro. Regreso por el mismo camino, le doy la vuelta al asteroide por arriba, bajo, paro y tengo que regresar siempre por el mismo camino. Le doy la vuelta al tercer asteroide, paro y regreso por el mismo camino. Le doy la vuelta al cuarto asteroide, paro y ya saben, tengo que ir por el mismo camino. Y le doy la vuelta al último asteroide y paro. Ya sabemos que no podemos regresar por el mismo camino, así que vuelvo. ¡Listo chicos! Espero que se hayan divertido mucho. Les mando un beso y un abrazo. ¡Chao! ¡Chao!